Amigas y amigos, una vez más con ustedes para reflexionar aquello que me gusta, que me apasiona, que me encanta y contagiarles a ustedes el gusto y la alegría de estudiar la filosofía del derecho. En esta oportunidad quiero reflexionar brevemente sobre la escuela del derecho positivo. En las reflexiones anteriores les había explicado el origen del just positivismo y lo habíamos dicho que era la corriente filosófica que sostenía que el origen del conocimiento verdadero eran los sentidos. Por lo tanto, es algo experimental. Y acá, aplicado al derecho, es exactamente lo mismo. El derecho opuesto al derecho natural, porque el derecho natural no es experimentable, en cambio el derecho positivo algo experimentable. Algo que resulta, si quieren ustedes, del laboratorio de los sentidos. Pero, ¿cómo explicarles en concreto la práctica del derecho positivo? Así como yo había tomado de Sófocles el drama de Antígona para explicar el derecho natural, hoy voy a tomar otro pasaje de la antigua Grecia, que es la muerte de Sócrates. Y Sócrates tiene, no es un positivista, sin embargo, él defiende al positivismo. Y por eso los invito a, conmigo, a revisar brevemente la tragedia de Sócrates. Y ahí vamos a entenderlo totalmente. Primero, ¿quién lo escribió? Platón, que fue el discípulo de Sócrates, describe en su diálogo Critón. No se olviden que los antiguos maestros griegos enseñaban las doctrinas mediante diálogos. Y los personajes representaban cada una de las tesis y así se aprendía. Yo considero que eso está vigente, que es lo pertinente para enseñar. Por ello, invito a disfrutar de este diálogo de Platón, que es el diálogo de Critón, que nos describe en qué consiste la tragedia de Sócrates. Sócrates es condenado injustamente por los tribunales de Atenas a la pena de muerte. Espera en su celda el momento en que deberá beber la cicuta. La cicuta es el veneno. Es la hora del alba, del amanecer. Critón, el gran amigo de Sócrates, logra, obtiene entrar a la prisión para solicitarle, a nombre de sus amigos, de sus discípulos, que escape de la prisión y huya de la ciudad. El tiempo apremia la nave de Delos, cuyo arribo al puerto señalaría el fin de la vida de Sócrates, debe llegar ese día o al siguiente día. Por eso, sus amigos han preparado todo para la fuga e incluso algunos disponen de dinero suficiente para lo que sea menestere y todos están dispuestos a afrontar las consecuencias que se sigan de la liberación de su maestro. Yo los invito a imaginarnos porque también debemos utilizar el imaginario personal nuestro de grupo, de aula, para imaginar a un maestro de la calidad de Sócrates preso por defender sus convicciones, por defender sus teorías y preso y condenado a muerte. Los discípulos leales, los discípulos leales, los discípulos leales, casi ahora no los existen, espero que después me reconozcan, decir este me enseñó filosofía, pues no le dieron la espalda, lograron, Critón logró introducirse y informarle que todo estaba listo para la fuga. ¿Cuál fue la actitud inesperada y la actitud todavía más desconcertante de Sócrates? Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, muchas gracias, donde esté el carro y nos fuimos, no el van a ver. Frente a la angustia de Critón, Sócrates conserva toda su serenidad y entereza y dispuesto a ser fiel a sus principios, Jesús analiza con su amigo, a la luz de la razón, si la fuga sería un acto justo. Recuerden ustedes que en Antígona justo era cumplir los preceptos de los dioses, enterrar a los muertos. Sócrates dice que es lo justo y le dice a Critón, reflexionemos, al respecto expresa Sócrates, nosotros, ya que la razón así lo manda, no examinaremos otra cuestión que la que ahora mismo mencionábamos, es decir, si obraremos justamente pagando dinero y prodigando favores a los que me han de sacar de aquí. Siendo nosotros fugitivos, amén de cómplices de la huida y cometeremos verdaderamente injusticia al hacer todo esto. Si resulta evidente que tal conducta sería injusta, no deberemos pararnos a considerar, ni será forzoso que muramos por permanecer aquí cruzados de brazos, ni si habremos de sufrir lo que quiera que sea con tal de no obrar con injusticia. Sócrates asumió cumplir la ley porque la ley en base a esa ley injusta lo condenó y prefiere morir y no huir. ¿A quién obedeció Sócrates? Sócrates obedeció a la ley humana, a la elaborada por el hombre. Esa ley se llama ley positiva y no ley natural. De ahí surgen todas las corrientes del just positivismo. Y surgen basados en una serie de principios que son el marco histórico donde se fundamenta el just positivismo. Y surge en un entorno de los tiempos modernos donde cambia totalmente el concepto de la vida humana, de la libertad, del pensamiento. Es decir, es el renacer. Pero sin embargo, nosotros, que somos amantes del positivismo, no la obedecemos. Y si podemos violarla o evitarla o complicarla o confundirla y sin embargo creemos y decimos defensores de la ley, nos falta honradez si es que asumimos esa corriente just positivista. A igual que quienes asumen la corriente just naturalista, nos falta honradez. Por eso invito que estas reflexiones filosóficas sean parte de la formación moral, ética y sobre todo del perfil desacreditado, devaluado del profesional del derecho. Muchas gracias y espero muy pronto conocerlos personalmente y si dialogar y disfrutar de estas corrientes y de estos pensamientos filosóficos. Muchas gracias.